Ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están viviendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás en la verdad Es una pena siempre seguirá doliéndome Y culpable o no, que me puedo hacer ya Mínteme como siempre Por favor mínteme Necesito creerte Convénceré Mínteme con un beso Que parezca mi amor Necesito creerte Culpable o no No tengo ya derecho a recortar Ella anda Pues nada que vaya de ti De mi de ayer Te doy a tu luz Tastica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Mínteme como siempre Mínteme como siempre Por favor mínteme Necesito creerte Convénceme Mínteme con un beso Que parezca mi amor Que parezca mi amor Necesito creerte ¡Mínteme con un beso Y ahora dime mi amor Lleguense Mínteme como siempre Cireore Por ínteme, necesito creerte, convénceme, siénteme con un beso, que parece a mi amor, necesito creerte, culpa de mi amor. Gracias, fuerte el aplauso para él y seguimos complaciendo posiciones.